Tarta de brócoli y coliflor Anota los ingredientes que vas a necesitar. Recuerda pausar el vídeo si lo necesitas. En la cajita de información los encontrarás escritos. Cocemos en agua hirviendo con sal las flores de brócoli y coliflor. No dejaremos que se ablanden demasiado. Unos 8 minutos nos bastarán. Mientras nuestra verdura cuece, cortamos las demás verduras y hortalizas a utilizar. En casa hemos usado las que estás viendo, pero tú puedes quitar unas y agregar otras. Los champiñones también le irán de maravilla. Cuando nuestras flores de brócoli y coliflor estén listas, retiramos y cortamos la cocción poniéndolas en agua fría. Para ello, ponemos agua fría en un bol y vamos colocando dentro de él las flores a medida que vayamos sacándolas de la olla de cocción. Dejamos enfriar unos minutos, escurrimos y reservamos. En una sartén con un poco de aceite, transparentamos la cebolla. Agregamos la zanahoria y el pimiento cortados, salamos un poquitín y dejamos que vayan ablandándose. A los 5 minutos, agregamos el puerro y el calabacín. Dejamos cocer unos 10 minutos, removiendo para que cueza todo homogéneamente y sazonamos con un poco de pimienta negra y con el diente de ajo bien picadito. Damos unas vueltas e incorporamos el brócoli y la coliflor. Removemos todo el conjunto, rectificamos con otro poco de sal y pimienta, si fuere necesario o como en mi caso aceite, y dejamos enfriar. Mientras se enfrían las verduras y si os gusta lo que estáis viendo, aprovechad para suscribiros a mi canal y activar la campanita, así sabréis cuando suba un vídeo nuevo. Batimos el huevo y lo mezclamos con la leche evaporada batiéndolo todo junto, si os apetece más podéis usar solo huevo, en ese caso usad un par de ellos. Retimos este batido a las verduras, mezclamos bien y reservamos. Llegados a este punto, precalentamos el horno a 200 grados con calor arriba y abajo. Como veis, mi masa era cuadrada y era demasiado grande para la tartera que pensaba utilizar. Ayudándome de un plato llano, le di la forma redonda que necesitaba. Vamos a engrasear bien la tartera con aceite o spray desmoldante antes de colocar la masa en ella. Acomodamos la masa como mejor nos convenga y espolvoreamos en la base el pan rallado. Este paso va a ayudarnos a que los jugos soltados por las verduras se solidifiquen y no queden depositados en la base. Encima ponemos lonchas de queso de manera que cubran toda la base y otro poco de queso rallado en el relleno. Música 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 Llenamos casi en su totalidad con el relleno, no vamos a dejar que rebose. Música 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 Y más lonchas de queso a modo de tapa. Música Cerramos la masa como más nos guste. Aquí como veis la cerramos en forma de galeta, pero también podéis cerrarla con bonitas formas aprovechando la masa sobrante o simplemente dejarla sin cerrar. Arriba os dejo unas tartas cerradas de diferente forma. Mirad que chulas quedan también. Música Colocamos en el horno, bajamos la temperatura a 180 grados, recordad que la teníamos a 200 y horneamos por 20-25 minutos según nuestro gusto de dorado. Y así va horneándose nuestra tarta. Una vez lista, retiramos y pintamos con un poco de aceite para darle brillo y ya estará lista para comer. Espero que os guste tanto como a nosotros. Buen provecho. Música Mil gracias por haberme acompañado hasta aquí. Para mí es todo un placer cocinar junto a vosotros. No olvidéis suscribiros y activar la campanita. Nos lo pasaremos genial cocinando juntos. Un dedito arriba tampoco estaría nada mal. Visita también mis redes sociales. Abajo en la cajita de información voy a dejarte los enlaces. Agradecer a Zubito la subida de esta receta a Cook Pack y como no, por dejarme compartirla con todos vosotros. Mil gracias. No dejéis de visitar esta app. No dejéis de visitar esta app. Allí encontraréis también mis recetas y como no, otras de buenísimos autores. Allí se come de maravilla. También vas a encontrar esta receta escrita y muchos más en mi página web para que así puedas guardarla y compartirla. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Fantástico! ¡Hasta entonces!